Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Gracias también por visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección de todos los programas de radio y televisión. Y pueden compartirlos en sus redes sociales. Queremos hoy hablar del tema de la estrategia aplicada a la vida de todos para construir nuestros emprendimientos, para construir nuestras propias máquinas financieras y así poder surfear la inflación. Ahora bien, debemos cultivar el fitness financiero, el fitness gerencial, así como muchos lo hacen en su vida saludable, en la vida de ejercicios. Igualmente, existe el fitness financiero y el fitness gerencial. Todo atleta conoce la frase, no hay ganancia sin dolor. Sin embargo, siempre hay buenas razones para no hacer ejercicio. Si estás bien de salud, no hace falta. Si estás mal de salud, es peligroso. Son excusas que debemos evitar. Debemos adoptar y completar una estrategia. Es mejor tener una estrategia, en todos casos. Es mejor tener una estrategia que no tener absolutamente nada. La no estrategia sale cada vez más cara. Tarde o temprano se cumple una profecía negativa. El que no hace estrategia acaba formando parte de la estrategia de otro. Pero, necesitas el fitness gerencial. Debes estar apto para competir. Inclusive, estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Por favor, tomen nota de la fórmula de la estrategia. Estrategia es igual a objetivos por caminos más medios. Hay muchos caminos para llegar a objetivos. Y a veces, no tenemos todos los medios necesarios para alcanzar un objetivo. Es necesario que comencemos por los medios que tenemos a mano. Es necesario que comiences hoy. Comencemos por cambiar. Porque tenemos la tendencia original de pensar en términos de medios y objetivos, buscando el camino más rápido, directo y lógico. Sin embargo, el pensamiento realmente estratégico imagina y actúa en condiciones y consecuencias. Por eso, imagina. Imagínate en una circunstancia mejor para comenzar con ese sueño a construir una estrategia eficaz. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.